Un grande nubarrón se alza del cielo, ya se aproxima una puerta de tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno, un aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas Yulver y Joshua, los hijos de mi compadre José Contreras Y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas Hoy me siento confundido, que ya no sé ni por qué estoy cantando Si nosotros decidimos, que nuestro amor quedara terminado Sin embargo no he podido, no tengo fuerzas, no te he olvidado Vivo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Vivo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Y por eso estoy aquí, con el pecho abierto, pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no había manera, de poder sacarte dentro de mí Si con esta decisión, de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma, a cada minuto pide tu amor Si con esta decisión, de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma, a cada minuto pide tu amor Que tienes, que cuando no estás, parece que falta un pedazo de mí Que sientes, que cuando no estoy, parece tenerme muy dentro de ti Que hago, si cuando tú estás, la sangre me huye y tú lo notarás Se me pone muy corto el aliento, y tus besos me saben a cielo Es muy lindo el amor que me da Se me pone muy corto el aliento, y tus besos me saben a cielo Es muy lindo el aliento, es muy lindo el amor que me da Mi pedazo de cielo Ay amor, ay amor Yo siento que me muero En una noche serena De perfume y de rumor, le digo con mucha pena La vida misma, doy por tu amor Pero ella no quiso amarlo, y de su amor se burló Y el cantor se fue alegando, se fue alegando, y nunca volvió Y es algo que aconteció, allá por Valledupar Se escucha un lamento triste, la noche es larga, pasó yo sal Se escucha un lamento triste, la noche es larga, pasó yo sal ¡Suscríbete al canal!